Ana Gabriel sin duda alguna a lo largo de tantos años se ha logrado ganar un lugar especial en el mundo de la música. Recientemente ella obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ella nos ha cautivado con su increíble voz. En redes sociales últimamente ella ha estado muy en contacto con su público. Por esta razón, con su última publicación en su cuenta oficial, dejó muy tristes a sus fanáticos. La intérprete de Luna está pasando por un momento sumamente fuerte. Con profundo pesar, ella dio a conocer que su hermano, uno de los hombres más importantes en su vida, acaba de partir de este mundo. En este texto, con el corazón completamente roto, Ana Gabriel escribió que amará a este hombre por el resto de su vida. Su querido hermano Carlos Araujo partió de este mundo sin que Ana Gabriel y su familia lo esperaran. Con sus propias palabras, la cantante escribió Comparto con ustedes el d*** de la reciente pérdida de mi hermano Carlos Araujo, la cual nos tomó de sorpresa a toda la familia. Quiero decirle a mi cuñada, sobrinos y toda la familia en general que unamos nuestras oraciones para que pronto llegue al encuentro de nuestro Padre Dios. Descanse en paz, mi adorado hermano. En los momentos más fuertes, Ana Gabriel nos ha demostrado su enorme fe. De hecho, cuando hace algunos días se anunció la compleja situación de salud que está teniéndola también a Cris Carmen Salinas. Ana Gabriel publicó una foto de ella. De igual manera, le pidió a sus seguidores que por favor oraran por su recuperación. En ese momento, Ana Gabriel también agregó Orando por la pronta recuperación de nuestra querida y admirada Carmen Salinas. Unámonos todos por su salud y que pronto tengamos buenas noticias. Bajemos las bendiciones del cielo. Generación tras generación, Ana Gabriel ha conquistado los escenarios. Por esta razón, cuando mostró su lado más sensible en redes sociales al dar a conocer la pérdida de su hermano, que el público no lo podía creer. Rápidamente, sus fieles seguidores le mandaron muchísimos mensajes de apoyo a la autora de Simplemente Amigos. La cantante mexicana, que actualmente tiene 65 años de edad, dio a conocer que ni ella ni su familia esperaban que su hermano partiera de este mundo de una forma tan repentina. Algunos de los mensajes que el público le escribió a Ana Gabriel dicen así, Estos momentos tan difíciles que está viviendo actualmente Ana Gabriel contrastan por completo con lo que está pasando en su vida profesional. A pesar de que Ana Gabriel ya lleva varios años dentro de la industria musical, ella se ha mantenido vigente, ya que además sus canciones han pasado de generación a generación. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.